Maldana, la segunda mujer a cargo del ente investigador del Estado. Maldana habló sobre sus planes, desafíos y los problemas que ha enfrentado en los primeros 60 días de gestión, así como la saturación de casos que presentan las fiscalías en el interior de la República y los resultados de las comisiones de postulación. La titular del MP dijo que en Misco hay hasta 62.000 expedientes en Mora y aseguró que de saber con antelación ese dato, no se habría postulado para el puesto al frente de esa institución. Ante la problemática, explicó que pondría en práctica la experiencia obtenida en el organismo judicial y creará instancias liquidadoras para evacuar los casos. Considera que la Mora se acarrea desde hace muchos años atrás y eso se traduce en impunidad. Al justificar las causas, expuso que esta ha sido ocasionada por sobrecarga de trabajo, mala dirección y personal descalificado para el puesto. Además, consideró que no es conveniente que una comisión de postulación intervenga en el Poder Judicial. Sobre las conformadas para la Corte de Apelaciones y Suprema de Justicia, afirmó que no creo que las postuladoras sean el camino adecuado, se debe modificar la Constitución para que el organismo judicial genere sus propias autoridades, puntualizó.